Hola, hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy grabando esto muy tarde, el día de domingo en la noche, así que no puedo hacer mucha bulla. ¿Verdad que no puedo hacer mucha bulla? ¿Pero responde algo, pues? No. Ok, no puedo hacer mucha bulla. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a hacer un pack opening para ver si nos sale Cristiano Ronaldo. Así que, vamos allá. Aquí podemos ver que tenemos el bono de inicio de sesión, ¿no? Como puedes ver los EPs. 50.000 EPs. ¿Por qué me dieron 50.000 EPs? 50.000 EPs. 50.000 EPs. Qué locura. Qué locura. Vamos a reclamar una buena vez esto, aunque ya no nos interesa mucho, la verdad. No nos interesa mucho, la verdad. Y bueno, vamos a lo que en realidad, pues, en teoría, importaría, ¿no? Que sería para pa 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 pa. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ahí está. Grid Finishers. ¿Lo dije bien en inglés? ¿O no lo dije bien en inglés? Grid Finishers. Ok, perfecto. Vamos a entrar a Grid Finishers. A ver qué sale. ¡Wow! Esas cartitas que brillan ahí. ¡Wow! 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 No sé la verdad. ¿Qué voy a hacer ahora? Si no me sale CR7, no sé, la dejo a mi novia. Oyeron viste su reacción. Oyeron viste su reacción. Pero bueno. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos sale. ¿Qué nos sale? Si nos sale, pues ya, vamos a ver. Vamos a ver qué jugadores están aquí disponibles. ¡Ay, ay, ay! Ojito, ¿ah? Ojito. Salah, Lewandowski, CR7, Benzema. Mira, que me salgan... O Salah, o Lewandowski, o Cristiano Ronaldo, o Benzema. O Abomillán, soy un hombre feliz, ¿ah? Que me salgan un... O sea, de esos que nombré, que me salgan tres. Soy un hombre feliz. O también Darwin Núñez, ¿ah? También Darwin Núñez. ¿Ok? Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos con la primera tirada. Esperemos que sea algo que valga la pena. Así que, porque me salió todo. Ahí está, perfecto. Vamos para allá. Perfecto. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver qué sale, chicos. A ver qué sale. Por favor. No puedo gritar mucho, no puedo hablar muy duro, así que... A ver qué sale. ¿Qué jugador sale acá? ¿Qué jugador sale acá? Ah, de la liga... Creo que es este... Haller, ¿no? Holler, Haller. ¿Cómo se pronuncia eso? No sé cómo se pronuncia. Bueno, la liga holandesa. Nada mal. Nada mal, la verdad. Aunque me hubiese gustado. Aquí tenemos los stats de Haller. Como puedes ver. Tiene, pues, mucha fuerza. Por ahí tiene algo de tiro. Y nada más. Nada más. Nada más. Nada que tú digas. Wow, espectacular. Pero, bueno, igual un delantero que vale la pena. Un delantero que vale la pena. Vamos allá. Nos quedan dos tiraditas más. Dos tiraditas más. Vamos. CR7. Olevandowski. Vamos. Vamos. Por favor. Vamos. Por favor. Por favor. CR7. Olevandowski. CR7. Olevandowski. Vamos. A ver qué sale. A ver qué sale. La liga española. Ojito. Me llamo de... O Memphis. Ojito. Ojito. A Guameyang. Vamos. Supercrack. Bueno, lo acabé de fichar a Guameyang. Y me sale a Guameyang. Chetadísimo, ¿no? Nada mal. Nada mal. ¿Qué querés que te diga? Nada mal. Great finishers. Ahí está. A Guameyang. Nada mal, la verdad. Nada mal, diría yo. Nada mal. Pero bueno. Ahora vamos a rezarle a todos los santos. Para que salga o Karim Benzema, o ser residente, o Lewandowski. Mira, ¿ves? Nada más las estadísticas de esta carta. Una completa locura. Tiene una velocidad abrumadora a Guameyang. Increíble. Increíble cuanto menos. Increíble. Qué locura. Qué locura. Ahora sí. Vamos por el último. A ver qué sale. A ver qué sale. Vamos por el último. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿De la liga cuál? De la... Me salió cualquiera. Me salió cualquiera. No me salió ni el bicho, ni Benzema, ni nada. Me salió... Pesich. Pesich. Qué suerte. Bueno. Yo por acá lo voy dejando. Igual no me emocioné tanto. No me emocioné tanto, ni nada. Pues oye. Déjenme saber en la caja de comentarios. Qué jugadores les cedieron a ustedes, ¿ok? Déjenme saber en la caja de comentarios, chicos. Los leo, pues. Nos vemos en un futuro video. Adiós. Pesich. Pesich. Por favor, Pesich. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Se acabaron, chicos. Se acabaron. Se acabaron. Y eso fue todo. Eso fue todo. Artlist I.O. No. 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 Gracias por ver el video.